Acción. Porque me motivó la carrera, la encontré entretenida, además que tiene mucha práctica y es un área que no está tan explotada. Hay muchos odontólogos, pero faltan higienistas dentales. Porque tiene certificaciones y eso es un plus. Por ejemplo, certificación en asistencia clínica odontológica, certificación de autoclave e higienista dental. Además que tiene becas al extranjero y eso me pareció fabuloso. Tienes la opción de ir a diferentes partes y siendo una persona técnica que no se puede, no se da en todas las instituciones. Al principio estaba con miedo porque el profe nos dijo que no era fácil. Pero a lo largo que fue avanzando el semestre me di cuenta de que era súper entretenida, súper. Me mantenía súper como metida en las clases. Todo el rato quería seguir aprendiendo y me fue muy bien. Es buenísima. Tenemos diferentes asignaturas. Por ejemplo, está Vigo Seguridad, que es súper entretenida, donde vamos a clínica, vemos el instrumental odontológico y también un box dental. Tenemos odontología general, donde se ven las diferentes especialidades de odontología y mucho más.